y que se está por sumar una persona, un técnico especialista en el tema contratado por el programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se suma a este proceso y estuvimos también ya marcando plazos y fechas para este tema para no darle más larga al asunto y estuvimos trabajando en las líneas de cómo seguimos el plan de gestión de envases para 2017 y 2018 mismo porque la Dinama está previendo algunos cambios en la normativa y en la ley en ese sentido entonces ya vamos a ir adaptando el plan de gestión de envases a esta nueva posible normativa y de allí nos fuimos a la Cámara de Comercio allí en el edificio de la Bolsa de Valores de Montevideo donde levantamos allí el convenio que venimos trabajando ya hace un tiempo pero ya el convenio firmado con la Cámara de Importadores de Neumáticos para iniciar todo el proceso de responsabilidad que tienen los importadores y los procesadores de neumáticos en el retiro de esos residuos del ambiente hicimos este acuerdo va a consistir básicamente en la creación de un centro de acopio con tres personas pagadas por la Cámara acá en Rivera que van a llevar esos neumáticos a Montevideo para un procesamiento posterior en principio van a ser chipeados y van a ser usados como combustible pero en los zonos de clinker pero existen posibilidades de un procesamiento más afinado del tema y que se puedan obtener sus productos de mayor valor ¿En la actualidad qué se está haciendo con los neumáticos en desuso? En la actualidad los estamos guardando aquí en Rivera ya la Cámara, a pesar de que no teníamos el convenio ya se llevó dos camiones con SOR o sea ya se llevaron 20.000 kilos de neumáticos hacia Montevideo para este procesamiento solo que con el convenio firmado ya empezamos a trabajar en un centro de acopio en condiciones llevando un registro más adecuado del tema y esperamos que para cuando llegue el verano estemos ya en condiciones de tener un buen trabajo en este tema